Buenas noches, bienvenida a familia dominicana, es muy triste iniciar un programa hablando sobre un hecho doloroso como ha sido el fallecimiento en el día de hoy de la gloria del arte Patricia Ascuasciati, bailarina, coreógrafa, escenógrafa, actriz, tantas cosas, una mujer multifacética que dedicó toda su vida entera al arte, al ballet clásico inicialmente y a partir de ahí a muchas otras ramificaciones del arte, después de ese terrible, ya no sabemos ni siquiera qué decir, pero es una terrible muerte, una terrible forma de morir, una lucha de 20, más de 20 días por su vida, donde hasta hace dos días manteníamos la esperanza porque parecía estar mejorando, parecía estar reaccionando a las voces y poco a poco se le estaba haciendo terapia y sin embargo en el día de hoy el baño de agua fría que nos cayó a todos de repente falleció nuestra querida Patricia Ascuasciati. Vamos a sentarnos un momentito porque esta es una mujer que merece que las nuevas generaciones sepan en toda la extensión de la palabra cuál fue su legado. Patricia era una mujer extraordinaria, una gran artista que ya he descrito las múltiples facetas de su arte, pero participó en la recopilación, registro de datos y redacción del libro documental histórico del ballet nacional dominicano, un gran aporte como uno de los grandes pilares de nuestro ballet nacional, coreógrafa residente del ballet clásico nacional, directora de los centros educativos, era una maestra y esa es una también una de sus facetas más importantes. en la escuela contemporánea de danza del 84 al 89, en la escuela de formación artística del 94 al 2005, en la escuela nacional de danza del 2000 al 2004 y danza van reservas en el 2008 hasta hace poco. Productora y directora artística y coreógrafa de los eventos nacionales premios Casandra que ahí compartimos con ella en varias ocasiones, Juegos Nacionales, Mao 97 y Romana 99, Premio Atleta del Año y Concurso Nacional de Belleza, creación y producción del evento artístico y cultural La Casa por la Ventana era una creadora constante, ediciones 2004, Casa la Torre, 2008 Orange Dominicana, en fin. Patricia fue merecedora de múltiples reconocimientos como los premios El Dorado, los premios Casandra, en el año 2007 por el mérito de su labor y su preocupación por la exaltación de los ritmos y temas dominicanos. El Estado Dominicano la declaró gloria nacional de la danza a través de la ley 4100. Sus familiares han dicho que van a donar sus órganos para que Patricia siga viviendo en muchas otras personas, pero recordamos en los últimos tiempos haber ido a ver esa obra de teatro precisamente donde ella trabajaba junto a otros actores, su participación en la película La Gunguna que la hizo todavía más conocida a nivel popular. Con nosotros tenemos a un amigo de toda la vida, bailarín, que ha sido compañero de danza, pero también de labores en el arte y una amistad fraterna junto a Patricia, ha sido Carlos Veitía. Y le hemos pedido, queríamos un testimonio de alguien cercano en el día de hoy, que nos pudiera describir mejor a la persona que la República Dominicana ha perdido en el día de hoy, en el mundo de las artes especialmente. Carlos, buenas noches. Buenas noches, María Fela. Un placer estar contigo, aunque sea en esta circunstancia tan terrible, que nos está agobiando a la danza dominicana, pero entiendo que a Patricia hay que recordarla como lo que ella era, una inspiradora, una persona que siempre nos inspiró, una persona que siempre nos dio el lado positivo, porque lo veía en todo, era una persona que cuando tú estabas trancado para crear algo, te daba una inspiración, te decía, ¿por qué no te vas por aquí o por allá? Y además, siempre tenía una palabra constructiva a la hora de criticar, y además veía, exaltaba las virtudes de los bailarines. Conmigo en ballet concierto dominicano, que lo he tenido toda la vida como director, y también en mi época cuando fui director del Ballet Nacional, siempre Patricia fue una persona que vio las cosas positivas y buscaba las maneras de salir de los problemas. Me decía, pero mira esto, esto es positivo, puedes salir y agarrarte de ahí. Él nunca le paró a las vicisitudes y a las cosas difíciles que uno encuentra en la vida. Siempre veía las cosas como deben de verse, y además conocía muy bien nuestra idiosincrasia, conocía muy bien a sus compañeros, bueno, en fin, imagínate tú, y por eso era la artista que era, una artista completa. Yo quisiera, Carlos, que tú le explicaras a la gente qué significa ser gloria nacional de la danza, porque un gran bailarín, un excelso bailarín, un gran creador, un coreógrafo, pues tenemos muchos, pero cuando te dan esa distinción, eso tiene una razón. Claro, es que Patricia perteneció a una generación que comenzamos y tuvimos logros simplemente por la vocación tan grande que había. Patricia se destacó entre todas esas personas como uno de los principales pilares de un principio, por su talento en general, porque además no solamente como coreógrafa, sino también como intérprete. Yo la recuerdo en mi leyenda del Jimenoa, que alternó el papel principal, bueno, con la otra persona que está ahora, bueno, pasando por todo esto. Merinois. Con Merinois, sí, señor. Y Patricia fue también mi Jimena en la leyenda del Jimenoa, pero además de eso, es una persona que luchó mucho por profesionalizar el ballet, la danza en nuestro país. Esa generación de nosotros tuvo un logro muy grande porque pudo captar la atención de las autoridades y nosotros comenzamos, no podemos olvidarnos, que salimos todos del sector privado y del sector privado logramos que el gobierno pusiera ojos en nosotros porque éramos un grupo muy fuerte, con una vocación muy grande y con una decisión que sabíamos que la danza y el arte era necesario en nuestro país, como son en todos los países, porque, bueno, es parte de nuestra expresión. Y además, Patricia también fue una creadora que junto con la técnica del ballet, lo que hizo fue también, coreográficamente, hacer creaciones de nuestra identidad. No podemos olvidar la leyenda de Mandé, o sea, que fue una gran creación de ella. Y eso es parte de lo que la gente deja. El artista tiene además que ser representante de su cultura, pero también, si es un artista universal, obviamente, agarra la técnica universal y entonces la fusiona con su cultura y saca algo nuevo que es lo que nosotros, lo que nos puede identificar dentro del mundo universal del ballet, de la danza clásica. Patricia hizo eso, por eso, obviamente, es gloria nacional. Y además de eso, no paró nunca de trabajar, siempre estuvo con nosotros, estuvo con Guillermo todo el tiempo, estuvo con Chiqui todo el tiempo, conmigo colaboramos en aquel famoso ballet Insomnio del 1 Semella, los dos hicimos la coreografía, era una compañera de trabajo afable, inspiraba, no era conflictiva, y si lo era, era de buena manera. La verdad es que yo no digo todo esto porque Patricia se ha ido, es real. Patricia era una verdadera, una persona diplomática, afable, enamorada de la vida. Y esperamos que todo eso lo haya sentido en vida, ese cariño que le teníamos todos. Sí, así es, y así la describen todos sus compañeros, porque hoy hablaba con Mónica Despradel, que estaba devastada, como están todos, los grandes amigos y compañeros del quehacer artístico y de la danza en República Dominicana por esta partida que no esperábamos, y que esperamos que todo se aclare, porque es un suceso, fue un suceso y sigue siéndolo, también muy traumático para la comunidad artística, y queremos saber qué fue exactamente lo que pasó, y que si hay que hacer justicia, se haga justicia en todos los sentidos. Carlos, gracias por haber estado aquí, pero quédate un segundito para escuchar algo que encontré, que me mandó decir el Reyes Hoy, que es muy cortito, pero que son sus palabras, definiéndose a sí misma, en un artículo escrito por Rosalinda Alfao, son unas notas para un, para el diario hispaniola.com, decía que si soy un artista, sí, en toda mi extensión, a través de todos mis ejes, desde mis cuatro puntos cardinales, desde y hasta todos los puntos posibles de mi geometría, porque vivo reinventando todo lo que percibo, porque me gusta recrear la belleza hasta de lo feo, porque creo que la reinterpretación de la realidad de una forma que toque las fibras de la sensibilidad es la fuerza más poderosa, capaz de transformar al ser humano y conducir su espíritu a un plano más elevado. Soy artista, en fin, no porque trato de hacerlo, sino porque no puedo dejar de serlo. Ahí estás en un plano más elevado, creando, soñando, danzando, siendo inspiración para muchos, y has dejado un legado, Patricia Scuasciati, que debe ser conocido por todas las generaciones. El Senado le dedicó un minuto de silencio para completar qué te gustaría ver, qué tipo de homenajes te gustaría ver que se le rindiera a Patricia Scuasciati para que las nuevas generaciones conozcan su legado. ¿Esa pregunta es para mí? Sí. Bueno, yo entiendo que el mejor homenaje que se le puede hacer a Patricia es que la danza finalmente se le ponga la atención que se necesita profesionalmente en nuestro país, que se le dé el apoyo a las instituciones profesionales privadas para educar al país y para poder ser buenos embajadores internacionalmente continuamente. Ese es el mejor regalo que se le puede dar a un artista de la danza como Patricia Scuasciati. Gracias, Carlos, por haber estado con nosotros sin mi más sentido pésame. Gracias. A ti y a todos sus familiares y amigos que están, como dije anteriormente, convungidos, devastados, porque aunque fueron 23 días, no se esperaba este desenlace. Hacemos una pausa y cuando regresemos el resto de nuestro contenido. Recuerden que aquí están los jovencitos que causan sensación, CNCO y Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones públicas. Aquí con nosotros dentro de un momento. Ya volvemos.